Nadie sabe que tengo un secreto, solamente a una estrella y tú. Oye, quieres saber de un secreto, me prometes decir. Oh, mira, este amor es solo nuestro, nadie ve de verdad, y nadie más que tú. Oh, una estrella verá, solo a ella se nos dirá. Oye, quieres saber un secreto, me prometes decir. Oh, mira, este amor es solo nuestro, nadie ve de verdad, y nadie más que tú. Oh, una estrella me da, y solo a ella se lo dirá. Oye, quieres saber un secreto, me prometes decir. Oh, mira, lo que tú piensas hacer, y así podré yo decirte todo mi querer. Oh, mira, lo que tú piensas hacer, y así podré yo decirte todo mi querer. Oh, mira, lo que tú piensas hacer, y así podré yo decirte todo mi querer.